Memes, chavales, memes A la verga, wey Easy peasy Y así es como... Julio, profe, ahora es gamer Wey, es todo coleccionista, men No mames Mira, wey, con eso te detrona, men Es una bomba atómica Tiene toda una trayectoria, men Easy No sé qué sea esto, billetes Ok Lo que realmente no te alcanza Pero qué miseria es esta, wey ¿Qué es esto? What? Esta es la típica publicidad que ves en todos los restaurantes De comida rápida, wey Así de mamadísimo, wey Y te dan una miseria, wey Qué asco me da eso, men Oh, bless en el chat, men Van a salir, vean Ahorita pueden aprovechar y chupar cámara, men Bless Todos bless Van a subir en el video, eh Bless, bless Ya, ya, ya Mucha fama, eh Wey, aquí está de lo que estábamos hablando O bueno, podría ser mis fases, ¿no? Chino Kun en la vida real Chino Kun en los streamings Chino Kun en los videos Wey, aquí están mis tres fases Ahí está, men Pero si ven que soy, tranquilo Ahí está La realidad ¿Qué es esto, men? Son gusanos Wey, yo odio estas mamadas, men ¿Está giro? Ay, no mames, wey Wey, ¿por qué hacen todo ya hoy? Ya todo quieren hacer follable, men Ya párenle, por favor Pobres vatos Van a ser suicidados Uno ¿Ah, sí? Por mi cadáver, eh Por si ya no juego uno, wey Quiero mi rebolso de ese juego, men No, está haciendo Está haciendo bien, eh La señora está entrenando bien a su hija Para que ningún desgraciado pedófilo Como los del chat Eh, esté acosándola Si ven, wey Así en la ONU no tendrá que trabajar de más Aunque no hacen nada a la final Wey, eres un gamer otaku jugando a este juego Te mamaste, hijo Wey, con esa computadora, Dios mío Con todos esos equipos Hiciera milagros, men Demasiados milagros El solitario lo llamaba Todo un gamer Ay, wey De seguro tienes ahí A las multi waifus, eh No mames, wey Todo el dinero lo guarda ahí ¿Te imaginas que se le robaran? F, men ¿O que se le perdiera? Ay, eso sí doliera, men Wey ¡No! Wey, no mames ¿Qué sad? ¿Cómo esto puede ser posible? Tú, tu compa Tu jefecita Qué sad What the fuck 4 por 90 grados es igual a 360 grados ¿Cómo? Wey Me late que esto es de otro mundo, ¿verdad? ¿Cuadrado es igual a círculo? Ja No mames, wey Julio, profe, por favor Sálvame las nalgas Voy a perder el año Matemáticas, hijo Wey ¡Megumin! ¡No! ¡Megumin! ¡No! Tengo miedo cuando saca su explosion Wey, es que tengo miedo de que me explote el pito, wey O sea, es... Ya muerte asegurada, men Ja, ja, ja ¡Oh! ¡Me pengo! Ja, ja, ja ¡Oh! ¡Joyita menos joyita! ¡Oh! Yo sí lo compraron, men Yo no tengo padmouse Ahora sí tengo necesidad de comprarlo, men Ja, ja Ahora sí formaré parte del equipo Team JoJo's Mamadísimo, eh ¿A cuánto? Ni idea, wey Pero sí está interesante Wey, lo peor de todo es que esto sabe ser muy suavecito, eh ¡Uf! ¡Chicos! Solo detengo el video para que se vayan a unir a nuestro servidor de Discord que está abajo en la descripción donde hay una bonita comunidad Y donde ustedes me pueden pasar los memes que utilizo en este video o en los futuros videos que vaya sacando para que sigamos riéndonos de estos memes tan suculentos Solo les pido un favor Hentai No Ok Bueno, sí ¿Saben qué? Pasen porno ya ¡Wifi! ¡A la verga, men! Cuando se te va el internet, los dinosaurios salen a las calles Pero tienes wifi del vecino Verga, creo que ya nos extinguimos Es la realidad What the fuck Wey, ¿qué pedo? La cara de Donald Trump parece un meme Parece estos de VTT Uber Estos muñequitos, wey No mames, igualitos, eh Se parece mucho a este wey Igualito, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Comisan! ¡Oh! ¡Está bueno, men! Me gusta, eh Está bueno Me encanta, men ¡Ja, ja, ja! Del 1 al 10, chat ¿Cuánto le ponen a Comisan Jojos? Modo sad ¡Oh, damn! ¡Ay, no, wey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya la mataron, wey Ya la chingaron, wey ¡No mames, wey! ¡Oh, señor de la visi! Te ruego, por favor Salva a esta waifu La van a matar, perros ¡Ja, ja, ja! What the fuck, wey Wey, ¿qué sal? ¡Wey! ¿Por qué? No cometas un delito, men Ella es famosa Es un caballito famoso Bueno, creo que es un pony, ¿no? Pero si tú cometes eso, créeme Te van a meter Bueno, un millón de años en la cárcel, wey Y tu cadáver seguirá ahí, wey What the fuck con esto, men ¡Ah! ¡Wey! Nunca he visto un insecto así, wey De raro Un unicornio Es un unicornio esta mamada ¡Wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabe, qué sabe! Estos son ustedes cuando van al KFC O al McDonald's O a cualquier comida, eh De restaurante, eh De ese tipo, ¿no? Y que se encuentre un niño ahí en la calle Viendo cómo comes Y tú no le des nada Son mamones, eh ¡Claro, claro! ¿Y así quieren progresar en la vida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, wey! Eso sí me interesa, eh Muchísimo, eh ¡Uf, uf! Muchas patas ¡Mmm! Patas Wey, no mames ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, wey! Se maman con los memes, wey ¡Ja, ja, ja! Pobrecita waifu Bueno, puede estar recibiendo energía de los dos lados Necesito una de esas fundas ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No mames! 7 y 7 en el chat, menes 7 y 7 Es lo mejor que he visto, men Imagínate, wey Tu prima y tú ¡Ja, ja! Haciendo la cucharita Se ven tan kawais ¡Nice! ¡Wey! Esto les hundió ¿Cuándo, wey? ¡Wey! Literal, mey Con razón Ya se convirtió en ¿Sabes? En una asesina ¡Wey, no! ¡No! Las waifu van a ser dominadas Y nos van a matar Tu cara Es un buen lienzo Para pintarte Unos buenos frutazos Lo siento, chavales Si le estoy cambiando las palabras Pero qué pedo son estos memes Quieren que me banen Y me den de baja el video, ¿verdad? ¡Barnie, amigo! ¡La vas a matar, perro! ¡Uy, qué sarcástico este wey! Ya te cargó la ONU, Barney ¡Oh! Ok ¿Qué estaba escuchando? Ok, creo que escuchó Algo muy perturbador ¡Ay, no, men! Wey, hoy se pasaron memes Para morirme de tristeza, ¿eh? Me voy a suicidar, ¿eh? ¡Qué bonito, men! ¿Cómo le van a hacer eso, wey? ¿Cómo esto es posible? Crítico Aquí está, wey Aquí está completa ¡No! ¿Acasan? ¿Qué acabas de hacer? Acabas de matar un michi ¿Qué es eso, wey? ¡No mames, wey! ¡Imposible, men! Wey, ¿cómo mi cerebro puede jugar muy bien con estas imágenes, wey? ¡Chingada madre! Es un árbol, men Diablos, arbolito-chan Compraste demasiado pan Amigos, ¿quieren pan? ¿Sí o no? Wey, hasta tiene para regalarme Yo quiero para llevar Eso, chicos Pues yo les voy a dar pan Cuando vaya a sus países Por desgracia Pues de momento no Pero ¿por qué, wey? Wey, no mames En serio, wey Te mamas Te mamas, wey Wey, el karma, wey El karma va a decir que es vato El karma va a decir que es vato No me converse para nada este cosplay Yo no sé qué andan viendo Pero creo que se están asegurando de que sí sea mujer, wey ¿Te dicen que te botas de un puente? ¿Te botas, wey? ¿Qué pedo contigo, men? Ay, wey Ay, wey Ay, wey Te mamas Te mamas What the fuck ¿Qué mierda, wey? No, mames Está potente esta mamada Muy potente, wey Las sábanas le cubre todo, wey Pito, wey Sí, acepto Así con cariño y mucho amor ¿Quién no? Wey Ojalá pudiéramos aplicar eso a los hombres, wey Por desgracia No es así Oh, Dios Acomisan Bendice Este último meme Me vengo Chicos Muchas gracias a todas las personas que me están acompañando aquí en Twitch.v Diagonal Chino-kun Les mando saludos a todas las personas que me están acompañando Y en serio les agradezco Ahí se están despidiendo Y nos vemos en la próxima Chau SILENCIO SILENCIO Much is SILENCIO No, 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 no ¡Suscríbete al canal!